Buenas tardes, ¿escuchan? En nombre de la institución universitaria Univac de las Artes y Ciencias de Bolívar, de la Gobernación de Bolívar e Incultur, damos inicio al concierto del cuarteto Adolfo Mejía Navarro. En esta hermosa tarde escucharemos una obra muy especial, el Réquipe de Wofan Atmadeus Mozart. La obra está escrita originalmente para coro y orquesta. Hoy escucharemos una versión para cuarteto de puertas realizada por Pesad Lich Tental para este formato. Agradecemos que los aplausos, debido a que es una obra sacra, los hagamos al final. Vamos a escuchar diferentes movimientos, con diferentes fragmentos, los más rápidos que otros, que atienden una estructura litúrgica. Muchas gracias a todos por venir y esperamos que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.